El doloroso e insoportable drama de los femicidios en la Argentina tiene estadísticas que, vas a ver, espantan. Y es muy importante conocer los números y pensar que en los números hay historias de mujeres que perdieron su vida y dejaron sus niños huérfanos para cambiar esta tendencia que marca con tanto dolor a nuestra sociedad. Y empezamos con esa pregunta, Mariano, ¿qué frecuencia tiene el femicidio de una mujer en nuestro país? Datos Rodi Cris del Observatorio de Femicidio de la ONG La Casa del Encuentro. Y ante esta primera pregunta, la primera respuesta. Fijate este número. Los femicidios en la República Argentina, primer semestre del año 2023. Primeros seis meses de este año. Se produce un femicidio cada 28 horas. Un femicidio cada 28 horas. Y mirá esta otra información que tiene que ver con esto mismo. 98% mujeres, 2% restante mujeres, trans, travestis. Estamos hablando, insistimos, de un femicidio cada 28 horas. Hablemos de la edad de la víctima, Mariano. Bueno, y con respecto a este punto, en primer lugar aparecen las mujeres de 31 a 50 años, que son el total del 42%. En segundo lugar, de 19 a 30, con el 31% del total de los casos. En tercer lugar, de 51 a 65 años, con el 12% de los casos. En el cuarto lugar, mujeres de 66 a 90 años, el 9% del total. Y aquellas chicas que tenían 18 años o menos, con el 6% del total del universo de los femicidios estudiados. Y un dato que recién deslizaba, Mariano. Los chicos que quedan sin madre. Bueno, este caso la verdad que es estremecedor. Porque el número parece muy frío, ¿no? Pero hay cada historia detrás de este número, que es 188 hijos. 188 hijos que se quedaron sin sus madres a razón de uno por día. Porque ten en cuenta, estamos hablando del primer semestre del 2023. Y fíjate en este otro caso la edad de los chicos, ¿no? Menores, 106. Mayores de edad, 58. No se informan datos en el resto, ¿no? Que son 24 en total. Reiterá, 188 chicos sin mamá. ¿En qué lapso? En el primer semestre del 2023. Seis meses de este año. Seis meses. Con lo que eso significa, perder a tu mamá. Uno por día. El mapa del horror, las provincias y las tasas de femicidios de cada una. Vamos a tomar tres casos. Del tercer lugar al primero. Fíjate, cada 100.000 habitantes, femicidios cada 100.000 habitantes, aparece en tercer lugar la provincia de Salta, que tiene 1,22. Le sigue la provincia de Neuquén, con 1,35. Y mirá este dato, ¿no? Justo, en primer lugar aparece Chaco. Mirá vos. 1,36, cuando estamos hablando todavía del femicidio de Cecilia. ¿Y qué pasa con el vínculo entre víctimas y victimarios, Mariano? Porque aquí está otro dato social importantísimo. Sí, es interesante, ¿no? Para analizarlo desde lo social, principalmente, Cris, como decías, el vínculo que tenía el femicida con la víctima. Era una pareja o ex en el 57% de los casos, desconocidos el 19%, conocidos o vecinos, en este caso podríamos decir el 12%, y familiar un 12%. Este es el universo total, reiteramos, ¿eh? Femicidios, datos hiper contra mega recientes del primer semestre del 2023. O sea que solo uno de cada cinco casos corresponde a un hecho que tal vez puede llamarse criminal más habitual. Todos los demás son personas con algún tipo de relación y sobre todo parejas, que esto es lo más fuerte. Casi seis de cada diez. La mayoría de los casos. Exacto. Parejas o exparejas. Lugares, los escenarios. Vamos a hablar de los escenarios, Rodi. El primer lugar, la casa de la víctima. El 37% de los femicidios se dan en la casa de la víctima. En segundo lugar, el lugar de la convivencia entre la pareja, el 22% del total de los casos. En tercer lugar, en la vía pública, con el 11% del total de los casos. En cuarto lugar, aparece la casa del femicida, con el 5% de los casos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el quinto lugar, descampados o baldíos, el 5% restante. Ahora, si sumamos casa de la víctima y lugar de convivencia, donde también está y vive la víctima, es casi seis de cada diez. Es dormir con el enemigo. Es el peligro en tu casa, el más difícil de denunciar, el que se mezcla a veces con el sustento económico, con la relación amorosa, con la dificultad para levantar la voz. Pero, háblanos del modus operandi, Mariano. Bueno, vamos a hablar de un... A ver, es un aspecto muy difícil de comunicar, principalmente porque estamos hablando de qué tipo de crimen, ¿no? En la mayoría de los casos, en el 35% de las mujeres fueron baleadas. O sea, fueron asesinadas con un arma de fuego. En el segundo lugar, fueron apuñaladas el 18% del total de los casos. En tercer lugar, aparece a través de la mecánica de los golpes, con el 16% del total de los casos estudiados. En el cuarto lugar, fueron quemadas el 6% del total del universo. Y en el quinto lugar, fueron ahorcadas con el 5%, prácticamente sin diferencia. Pero la mayoría de las víctimas de las mujeres, con el 35%, fueron baleadas. Hablamos de la edad de las víctimas. Háblame de la edad de los asesinos. Bien, vamos a hablar entonces de las edades de las mujeres que fueron asesinadas. De 31 a 50 años, el 35%. La edad de los femicidas, 31 a 50 años tenía el 35% del total de los femicidas, es decir, de los asesinos. De 10 a 30 años, el 20%. Después, de 51 a 65 años, 12%. De 66 a 90 años, el 4%. Y fíjense, de 18 años, o menos el 2%. Y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Sí, hay menores de edad que se convirtieron en femicidas, ¿no? Y sin datos aparece el 27%, porque en el universo total aparece también, ¿no? Este indicador en el que no se comprende la información, no se brinda directamente a la ONG. María, ¿no es el segundo caso? ¿Es de 10 a 30 o eso es un error? En el segundo caso, de 10 a 30, o sea, en este caso tenés que sumar, a ver, de 20 a 30. Acá me corrigen desde... De 20 a 30 años, el 20% de los... Desde 20 a 30, me corrigen desde la... Hay un error ahí en la tipografía, de 20 a 30 años. Claro, para corregirlo al aire, porque ya abajo tenemos 18 años o menos. De 18 meses. Exacto. ¿Y qué pasa con el femicida después? Bueno, ¿qué sucede una vez que termina asesinando a su víctima, no? ¿Qué hicieron los femicidas? ¿Se escaparon? Bueno, en este caso, la mayoría huyeron. El 63% después de matar a la víctima se escapa. Se quitaron la vida, el 18% aparece en el segundo lugar. En el tercer lugar se entregaron con el 7% del total. El 6% fueron detenidos en el lugar. Y en el quinto lugar, el 6%, no hay información brindada. Mucho se habla de las alertas no escuchadas. Mucho hablamos de los crímenes que pudieron haberse evitado. Mujeres que hicieron todo lo que había que hacer y así todo fueron víctimas de un femicida. Sí, exactamente. Y acá hay un dato muy importante para interpretar más allá del número. El 20% había denunciado al femicida. Nosotros estamos muy acostumbrados, cuando contamos historias de femicidios, la mayoría de los familiares, de los vecinos, dicen, había denunciado. Y parece que son muchísimo más que el 20%. Parece que son muchos más los casos. Sin embargo, quiere decir que el 80% restante no había hecho la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que bien, o la víctima no se había animado a hacer la denuncia, o bien, directamente, que nunca sospecharon que su pareja... Era capaz de matar. ...la iba a terminar matando. Mariano, hay un dato también sobre las restricciones que se ponen a los violentos. Exactamente. Y ese dato es este. El 8% tenía una medida preventiva. ¿Qué quiere decir? Que tenía prohibido llegar a determinada zona de influencia de la víctima, que no se podía aproximar a la víctima, porque había una medida judicial. El 8%. Y a la inversa también podríamos decir, ¿no? Parece más. Parece mucho más en función de las historias que contamos. Sin embargo, las cifras dicen lo contrario. Nos alarmamos cuando conocimos que una mujer moría cada 33 horas. Nos seguimos alarmando cuando supimos que una mujer moría cada 30. Hoy, una mujer es víctima de un femicida cada 28. Cada 28 horas en Argentina. Y la cifra está en aumento. ¿Vos sabés qué? Si comparamos los últimos tres semestres, aumentó un 9%. Gracias, Mariano. Gracias. Gracias.